Rizoma Sonoro es una obra, composición e instalación musical, un concierto directo de uno a uno, una experiencia de esas difíciles de encontrar y catalogar. Escuchándola, viviéndola, uno parecería reconocer la vida interior y personalidad de la autora, siempre preocupada por la colectividad, en un aparente caos perfectamente organizado, dando voz a todos y respetando sus interacciones. Una cacofonía desembarañada por la hábil escucha del receptor inquieto, al que le llegan infinidad de músicas perfectamente estructuradas, cada una de ellas por separado, pero que adquiere su máximo esplendor en conjunto. Nos muestra, como si de un tapiz sonoro se tratara, el mejor de sus interpretaciones posibles, un jardín de las delicias musical, donde cada punto del Rizoma puede ser conectado, escuchado, en cualquier otro punto. Cualquier sonido o composición puede incidir en la concepción de otras músicas, sin importar su posición recíproca. Su escucha puede ser alterada y adaptada según necesidades. Se me antoja ser una obra reflejo intimista de la personalidad de la autora, donde aprendemos a aprender generando preguntas y respuestas de cómo trabajar colectivamente, o mostrando cómo aprender a olvidar lo aprendido para poder encontrar nuevos lenguajes creativos en territorios inesperados.